que estamos en el día de ahorita de las credenciales y ustedes han ocupado, según los votos que ha sufrido el Tribunal Supremo Electoral, la posición número 15 de una de las más votadas. Sus palabras al respecto y cómo se siente ahorita de cerca que le den la credencial el día de ahora a ustedes, siendo usted valdorquís. Gracias, y de verdad que, bueno, muy buena pregunta, sin duda. Desde este momento de la credencial, la verdad es como ya esa, que esto es real. Y sin duda para aquellos que nos encanta el servicio público, que nos hemos metido a la política para hacer la diferencia, para practicarla de forma diferente, el representar a todo el pueblo, no solo a los que votaron por nosotros en San Salvador, sino a todo el pueblo salvadoreño, es un privilegio y es un gran honor para este servidor. Para eso se ha preparado, para eso he estado también en la política, dirigiendo también los partidos políticos y desde la asamblea también, recibiendo a la gente, haciendo propuestas. Entonces, ya es poner en práctica en otra área. Ya en este caso es con una voz que representa no solo a César Rivas, sino representa a todos los salvadores. Esa es la idea, poder representar, poder seguir siendo esa voz, poder hacer ese equipo con la diputada Claudia Ortiz y seguir alzando la voz por la justicia y por la verdad en este pueblo que tanto la pasa. Cecia, ¿cuál es su opinión respecto a cuáles son los retos y desafíos para los partidos políticos en esta nueva etapa de la vida democrática salvadoreña? El reto más grande es el pluralismo. Nuestra constitución establece que el salvador, que el estado debería ser, si bien república, lo haga lo más grande en esta nueva Eso es más grave. Qu villains ser un hit cambio sincero por el propósito monitoring. Eso estáondo el Jordi. Está absorption en nuestra casa toda la vida, queremos que el Pier houmbranny, que cuidemos el inquieto, con problemas destruyos en nuestra PLAY. Gracias. 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 ¿Hay alguna indemnización? ¿Hay algo al contrario? ¿Les han quitado ciertas cosas para ellos no estar así en las calles, no estar ellos en esto? ¿Siente que debería haber más riguros, más leyes a favor de los de la tercera edad? El problema del país no es que no haya leyes. Quiero decirles que hay una ley del adulto mayor, pero a pesar de que esta ley se llama integral nunca, nunca, nunca ha sido aplicada. Tiene un consejo, tiene una junta de protección, es similar a lo que era la lepina, pero esta era en la versión de adulto mayor, nunca se aplicó, nunca. Tenemos antecedentes graves en cuanto a la tercera edad. ¿Ustedes recuerdan en la pandemia lo que pasó con el asilo Sara Saldívar? ¿Cuántos ancianos murieron ahí y nadie decía nada? Pareciera que el adulto mayor hoy hizo una carga. El adulto mayor está preocupado por las pensiones, está preocupado por el tema de salud. Y claro que el gobierno debe de tener, y es el Estado, no es allí que le reclaman a unos diputados. No, es el gobierno, el obligado, el que tiene dinero, el que tiene el presupuesto general para aplicar programas de atención para todos los adultos mayores. Esa ley, y que esa ley se aplicara. Créanme que aquí hubieron programas para ellos, programas de salud, programas de recreación, ese subsidio. ¿Cuántos ancianos mueren diariamente y nosotros, como solo se dice, murió de causa natural, nos reclamamos? No, si era que... En Bogotá, hay muy 快adas, hay muy fuerte, la ley que hubiera. ¿Por qué? Qué bueno que hay seguridad, pero gente, la gente necesita comer, ¿verdad? La gente necesita comer, la gente necesita un trabajo, la gente necesita que en los hospitales haya atención, que estén los médicos, que estén las enfermeras, y no sigamos con esos seis meses a un año de las citas en el Seguro Social, que hasta el día de hoy persiste. Gracias, gracias.